Eh, escuchadme, escuchadme. Hoy seguramente trabajemos, ¿vale? Si te digo una palabra, te vas a acordar. En plan, yo que sé. Si veo al chico, estando enfrente suya, te voy a decir. ¿Eucaristía? No, o sea, te voy a decir, recuerda mirar la factura. ¿Vale? Vale. En caso de verlo y estar enfrente de los dos, voy a decir eso. Pues hay que decir que hemos llegado a unos salvos, eh. Si, si. Se está hecho con fiera de la conducción. Exacto, yo rejunto los brazos y así parezco menos borracho. Vale. Vale. ¿Has abierto cerrado, eh? Eh, si, si. Es posible, si. Vale, voy de puta madre, no pasa nada. O cerrado abierto, o cualquiera llamada. Oye, y para abrir el... el este... Vamos a mirar. ¿A quién ha quedado? Vamos a mirar porque la verdad es que yo no tengo ni puta idea, no me lo han explicado. Ah, bueno. A ver, a ver. A ver, vale. A ver, vale. Siempre con los brazos cruzados, que no parezca, que no aparentes. A ver, me informan que en la ciudad hay nueve personas. Sí, por eso me... No hay nueve que diez, lo mismo le ha quedado, lo mismo. Sí, 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 o sea... Y ahora no queda. Voy... A ti mismo. Sí, yo... Eh, sí. Vámonos. Vale, a ver. Voy a hacer... Un tuit. Aquí. Ponte detrás. Aquí. C now. Pa. Ponte... Poca99. Aquí. Ponte ahora. —Ponte 250 s... Trcamuene... Ah, ¿solo también te puede abrir un beca? Vale. Escúchame. Te escucho, ¿te? ¿Entonces hemos dicho que está abierto el otro meca? Eh, no lo sé. En el caso de que está abierto lo quemamos. Así de colegio. Es que creo que me había dicho antes que había como una tregua o un no sé qué que que soy. Bueno, la tregua la tiene ella, no yo. ¿No? Y una pregunta. ¿Qué? Y yo te tengo en el brazo nuestro cole, ¿eh? Eh, no, pero escúchame, es uno de los brazos chapuzas. La verdad es que no me la juzgaría mucho por si acaso. Ahora, eres mecánico. Buen punto. Pero arreglarlo con una mano pobre, ¿no? Esa es. ¿Y el móvil cómo te detecta la huella? ¿Te soy sincero? No lo sé. No, no. Es que no tengo huella. En plan, no lo tengo por huella. Tengo que hacer el gestito de los cojones. Si vas a mirar Twitter, soy literalmente yo diciendo que estamos aquí, ¿vale? Si no, con detector facial. Escúchame, ¿quieres que esté yo o quieres estar tú de servicio? Porque creo que no hay mucha peña. Por ahí despierta. Eh, pues como tú veas. De hecho, esperamos. ¿Cuánto dinero tienes? Sí. Sí. Eh, yo qué sé. Si, si me cargas aquí. Eh, 21.000. Pues si me dejas un poquito. Sí, claro. Eh, que te deje dinero o que te deje de servicio. Yo de servicio, he hecho aquí con 4.000. Me he quedado un poco pobre. Espérate. Espérate. Escúneas. No me parece. No, no, mejor. No, 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 pero no, espérate, 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 ¿qué has dicho? No, 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 pero no la líes, no la líes, ¿qué le has dicho? Espérate. 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 Gracias. Gracias. Claro, es que a lo mejor tener una foto... Que mi foto de perfil ya de por sí sea yo tomándome un vodka no ayuda, ¿no? Eh... No. Por lo que sea es como que no da confianza. Bueno, voy a salirme de servicio, espérate. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no, no. Es Eloy. ¿Qué tal, vos? Muchas gracias por esos tres meses, güey. Vale. Lo que no sé quién es esta persona No sé, pero como insulta le rajo No, a ver, es que tiene pinta que me conoce Solo que no me suena ninguna Lucy O ningún Lucy A ver, estaría en lo del bar ese Supongo Siempre hay que tomarse las cosas con humor Le he puesto, literalmente Espérate Porque me ha escrito No te lo niego, pero vamos a ver Qué tal la resaca Y le digo, que no Si yo despierto con un chupito Y para adelante A ver, lo estoy dejando El dormir me sienta mal El tema de poner música rentaría aquí, ¿no? Sí, eh Kira puso música, pero no sé dónde Vamos a investigar Puso algo de música ayer, de hecho Pero no sé dónde Tú empieza a tocar todos los botones que puedas Y no, la batería no es un botón El cerdo crudo tampoco, ¿no? ¿Eh? No, no, el cerdo crudo tampoco pone música, ¿no? Va Uh Pues no tengo ni putísima idea No tengo ni idea Cuidado Uy Me hace que ir a revisar la tubería Sí, pues ten cuidado revisando la tubería Que Que Cuidado Sí, 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 sí A ver No estás solo Con lo cual sería fácil sacarte de ahí, pero Uy, a ver No estás solo 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 Gracias. No te van a engañar, me gustaría saber quién coño es Lucy. Para saber si me estoy metiendo en un problema o no. pero bueno como me gustaría saber quién es lucy no te va a engañar a ver yo como tal soy sal a él no lo vimos pero ha sido muy malo es que es que no pero en serio o sea me raya porque le estoy contestando así como súper y estoy río que somos quién eres y en sus que en sus para ser tan perjudicado se me nota la primera foto como es posible que lo esperate 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 como quien bueno estoy tan guay es ah vale jajajajajajajajajaja jajajajaja jajajajajaja El día que descubra que eres esta persona Claro, es que el problema es justamente Es que justamente el problema es ese Que es como podría ser cualquiera, ¿sabes? Voy a preguntar ¿Aló? Hola, buenas Buenas ¿Da tiempo para pintarme el cocho? El cocho, el cocho Por supuestísimo que te podemos pintar el cocho Vamos Bueno, espérate ¿Cuánto...? No sé, creo que... ¿Seguro? Sí Por ahí Por ahí ¡Rápido! Saca el cocho rápido Ahora sí, si en el proceso de repente... tal... mejor espérate, ¿eh? Porque a lo mejor pasa... cosas Ah, no se puede guardar o algo... No, el problema... dejémoslo en que antes estaba mirando cosas de un coche, ¿vale? Eh... por lo que sea, me dio un dolor de cabeza muy fuerte y el reliqui me hizo... ¡Ah! Y... bueno, pues el coche se quedó ahí... Eh... 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 las llaves Vale, sí, me tienes que dejar las llaves Pero si va a ser un problema, ¿no? ¿eh? Vale Vale No, no te preocupes, si... lo más que luego... Bueno, me la ha dado... a... a mí... eh... lo tenías que pasar a mi compañero Sí ¿Dónde la colete? Ven pa' acá Eh... menos mal que no te ha dado por decir pelo blanco, porque si no... Yo amo el pelo blanco Sí, no, pero los dos tenemos el pelo blanco, por eso digo ¡Adiós! Gracias.